El Señor esté con ustedes. Nos dirigimos a este segundo encuentro de Antropología Teológica Fundamental, un material con el que pretendemos reflexionar sobre aquellos temas, básicamente tres, que tienen que ver directamente con el hombre, como son pues el mundo, el hombre en sí, y también aquellos seres espirituales que llamamos ángeles y demonios. Este material lo tomamos sobre todo del manual de Antropología Teológica Fundamental del Padre Alejandro Martínez Sierra. También tomamos del Padre Ángelo Escola y otros autores Antropología Teológica. Y la segunda parte la tomamos sobre todo del Padre Juan Luis Ruiz de la Peña, el tomo que se llama El Don de Dios, Antropología Teológica Especial, y del tomo segundo de Misterium Salutis, La Historia de la Salvación antes de Cristo. Este es el material principal. También tomamos otros autores católicos, de los cuales tomamos como referencia. Y dentro de la temática de hoy miraremos sobre todo el mundo, que también lo llamamos el cosmos. Esta palabra griega significa lo ordenado. Recordemos que allí también viene la palabra cosmetología, porque es lo que trata de ordenar, por decirlo así, el rostro o la belleza. Y nosotros no miramos el tema de los planetas o de la historia de la astronomía. No, miramos sobre todo el sentido del mundo. Y la teología le da tres sentidos al mundo, o cuatro en este caso, como son que el mundo es creación de Dios y es creado de la nada. Como segundo tema, el mundo es creado libremente por Dios. Como tercer tema, la creación es gratuita. Y como cuarto tema, es la temporalidad del mundo. Ya veremos qué implicación tiene eso y qué importancia puede tener en nuestra vida y en el diálogo con las demás personas. Cuando miramos el mundo, como dicen algunos, cuando miramos hacia el cielo, nos damos cuenta que el mundo es más grande que nosotros. Y hay una pregunta filosófica que es, ¿y por qué existe el mundo en vez de existir la nada? Esa es una pregunta que nos hacemos básicamente cuando estamos un poco reflexivos. La mayoría de las veces observamos el mundo es como con admiración, porque cada vez vemos cosas bonitas, ¿no? Es decir, cómo tiene el mundo cierto orden, aunque también encontramos desorden. De plano, la fe cristiana rechaza la astrología. Es distinta astronomía a la astrología, ¿no? No podemos creer en el horóscopo ni mucho menos, ¿no? Es decir, influye más mi mamá, influye más mi ambiente, influye más mi papá que el planeta Saturno. Eso desde la fe lo entendemos y desde la razón natural también lo sostenemos, ¿no? Entonces el creyente no puede aceptar el horóscopo. Entonces el primer tema, el mundo creado de la nada. Nos damos cuenta que el hombre experimenta que es un ser limitado. Es decir, que nos enfermamos, que envejecemos, que morimos. Que tiene que haber además algo más, algo que nos supere. Y por eso en segunda de Macabeos 7.28 dice Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ello sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Y en Romanos 4.17 dice Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Entonces aquí ya hay una verdad teológica y es que el mundo es creado por Dios. También los musulmanes, en fin, en otras religiones han reflexionado sobre el origen del mundo. Y encontramos los mitos de las distintas religiones y surge esa pregunta. ¿Qué pasaría si Dios no hubiese creado el mundo? ¿Y por qué Dios creó el mundo? Y hay unas respuestas. Por ejemplo, algunos decían que todo es Dios. Hay gente que abraza los árboles, gente que ve a Dios en las cosas. Pero no, tenemos que tener claro que Dios es aparte de la creación. Es decir, es como cuando yo hago una obra, una mesa. La creatura es distinta a mí. Entonces la fe cristiana rechaza el panteísmo, llamar Dios a todos. También rechaza la fe cristiana llamar al mundo emanación. Esa es una idea que tienen sobre todo los gnósticos de que somos una parte de Dios. Es como si Dios soplara y entonces yo soy como un soplo de Dios. Sobre todo lo aplican al alma. Pero la iglesia también rechaza esa idea porque una cosa es crear y otra cosa es emanar. Y entonces Dios nos crea, nos hace además autónomos, nos hace libres para que además lo aceptemos o lo rechacemos. El segundo aspecto es la libertad de la creación. Jesús es el que revela que el mundo no fue hecho por un ser solitario, sino que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Dios es libre para crear, pero además que crea por amor. Dios no está obligado a crear. Incluso filósofos como Aristóteles decían, no, es que Dios, ¿cómo puede ser feliz estando solo? Obviamente Aristóteles no conocía el misterio de la Santísima Trinidad y por eso no podía decir esto, ¿no? También hubo un autor católico, Leibniz, que hacia 1710 dijo, Dios tuvo que crear el mundo mejor posible. O sea, cuando usamos esa palabra tiene Dios, estamos negando que Dios sea libre. Entonces la iglesia también ha rechazado esa idea, ¿no? Además de que este mundo, pues obviamente, como decimos, tiene defectos, ¿no? Pero ese es bonito, ¿no? Vale la pena vivir esta existencia. Como tercer tema, la gratuidad de la creación. Es decir, Dios crea el mundo, y eso lo dice sobre todo en el Evangelio de Juan, para hacernos hijos en su Hijo y para santificarnos. Es decir, eso es lo que llamamos la filiación y la redención. Entonces estamos en este mundo sobre todo para ser hijos de Dios y para ser santificados. En los creyentes creemos que nuestra vida no es solamente, pues, levantarnos, comer, dormir, sino que también está la vida espiritual, está, por supuesto, la oración, está la esperanza de que alcanzaremos también el cielo, ¿no? Y como cuarto tema está la historicidad de la creación. Ahí esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿en qué momento crea Dios el mundo? Y los niños dicen, antes de Dios, ¿qué había? Agustín tiene una respuesta magnífica, y es que Dios no crea el mundo en el tiempo, sino con el tiempo. Es decir, antes de la creación no había tiempo, ¿no? Sino que el tiempo es también una criatura. Los griegos hablaban de cronos, de un ser que lo devoraba todo, porque como si el tiempo podía con todo, ¿no? El tiempo no puede con Dios. El tiempo también es una creación, e incluso el tiempo será redimido, ¿no? Y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo siempre trabajo. Es decir, aunque vemos que en el relato del Génesis se habla de siete días de la creación, Jesús dice, mi Padre sigue trabajando. Esa es otra parte de la fe cristiana, ¿no? Dios no fue que dejó de crear y dejó que se desentendió del mundo, ¿no? Dios sigue creando. Por eso es que podemos encomendarnos a Dios, pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas. Repito, no necesitamos brujería, no necesitamos el horóscopo, necesitamos pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas. Incluso en tiempos difíciles, incluso los creyentes pensamos que a Dios no se le sale el mundo de las manos. Tampoco es que el diablo sea el que tenga el poder sobre este mundo. Aunque Jesús dice que el diablo es el señor de este mundo, indica de las cosas mundanas. No es que tenga el poder sobre este mundo, ¿no? Entonces Dios es el creador, Dios es el que conserva el mundo, y a Dios es al que tenemos que encomendarnos. Y es Dios el que gratuitamente, por amor, no por estar obligado, sino que por amor nos ha creado y quiere que seamos santos, quiere que vayamos todos al cielo. Muchísimas gracias.